DJ Panty entre mis Traidora, te sigo esperando Saca y abusadora, la gente está comentando Llévenme en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pi que tú le muestras Santa Herona, bueno que rayos está Barcelona Llévenme en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pi que tú le muestras Santa Herona, bueno que rayos está Barcelona ¿Qué? Y esa otra cosa Lo que tengo es amor, sólo ven pa'aqui, ven, ven Ven pa'acá, ven pa'acá Lo que yo tengo es amor, díme pa' aquí, ven, ven Ven pa'aqui, ven, ven Y esa otra cosa Lo que yo tengo es amor, sólo ven pa'aqui, ven, ven Ven pa'acá, ven pa'acá Lo que no tengo es amor de ti, beba aquí, bebe, bebe Y es otra cosa Si una vez dije que te amaba, voy a deprimir Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ti Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Despacito, quiero estirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme en las paredes de tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Yo no necesito vacaciones Solo quiero que me avisen si esta noche hay una tierra Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Y no se bailan hace tiempo Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Para sentirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Pero si saben Cómo me pongo Cuando yo tomo Pa' que me invitan Pa' que me invitan Si ustedes saben Cómo me pongo Cuando yo tomo Pa' que me invitan Pa' que me invitan Me invitan Me invitan Me invitan ¡Suscríbete! 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 Vamos para ti, no mami, muévelo Esta es la música para guayar el mago Es un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Es un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin mis descanso, sin mis descanso Oye, yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Lo esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Dime qué, baby Tú eres un problema, mi lady Y no encuentro la solución Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Baby, tú eres un problema, mi lady Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Y no fuimos hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura DJ Panty, entra mi visión Y no fuimos hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura DJ Panty, entra mi visión Y para hablar